Dios mío, el día de hoy también brincando con los charles de la cumbia Seguimos brincando Y ahora Buena Lisbeth y Lionita, 7 de octubre Mi cosita, Lionita del Pino Detenido en la vida Momento de libertad Perdí la que más amaba Hoy yo quiero no llorar Detenido en la vida Momento de libertad Perdí la que más amaba Hoy yo quiero no llorar La Lionita del Pino Perdí la que más amaba Te deseas tener amigas Para que te veas Si yo me muero mañana Yo al cielo te llevaría Te deseas tener amigas Si yo me muero mañana Yo al cielo te llevaría La familia González La familia González De la Carmencita y su sac ¡Uy, Dios mío! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, señora Alpino! ¡Eh, señora! ¡La gente Alpino! ¡Signora Alpino! ¡Cartencita González! ¡Claro! ¡El amor, el amor, el amor! ¡Signora Alpino! ¡Claro! Detenido en la vida Momento de libertad La vida que más amaba Hoy yo quiero no llorar Detenido en la vida Momento de libertad La vida que más amaba Hoy yo quiero no llorar Y ahora La vida que más amaba La vida que más amaba No sabes que te he amado Hoy ya tienes otro dueño La vida que más amaba La vida que más amaba La vida que más amaba Es la verdad ¿Qué sabes que te he amado? Hoy ya tienes otro dueño ¿Qué sabes que te he amado? Hoy ya tienes otro dueño ¡Signora Alpino! Para Carmencita González Por el cumpleaños ¡Sabor! Para mi causa Cristian de Rito Perales ¡Sí, Cristian! ¡Sí, Cristian! ¡Sí, Cristian! ¡Sí, Cristian! ¡Sí, Cristian! Brindando con todo el sabor De la charla de la cumbia Salud a mi cosita Silguero del Pino Y Carmencita González Bebo a favor El amor El amor ¡Sí, Cristian! ¡Sí, Cristian! ¡Sí, Cristian! ¡Sí, Cristian!